¿Qué es el hidrocarburos? Hay cuatro grandes grupos importantes, alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Los alcanos, un ejemplo muy característico es el gas metano, que lo observamos en nuestra cocina a diario. Alquenos, gas etileno, muy característico de la fruta. Alquino, gas etino o acetileno. Y en los aromáticos tenemos el benzeno como un gran ejemplo que forma parte de los combustibles, de las gasolinas. Los alcanos son hidrocarburos, recordemos, formados por carbono e hidrógeno, y son saturados. ¿Qué quiere decir esto? Que en su estructura estará presente un enlace simple. Son llamados parafina y en su nombre el sufijo es ano. Un ejemplo, el metano, algo muy característico de nuestros hogares. Su estructura abierta, si nosotros observamos, está formada por un carbono central y cuatro hidrógenos rodeándolo unido a través de un enlace covalente y es simple. La palabra met y el sufijo ano, met me indica el número de carbono. La parte, la palabra, el prefijo de la palabra me indica el número de carbono. Y el sufijo me indica la familia del tipo de hidrocarburo. En este caso, met me indica carbonos, el número de carbono, y el ano me indica el tipo de familia de hidrocarburo. En este caso, es un alcano y tiene enlace simple en su estructura. Los alcanos, para nombrar los hidrocarburos, se utiliza una nomenclatura llamada UPAC. En un costado tenemos nuestro listado del número de carbono, del uno al diez, y los prefijos que lo representan. En este caso, como estamos con el metano, vemos nuestro listado y met me indica que está formado por un carbono. Por lo tanto, metano está formado por un carbono central rodeado de cuatro hidrógenos. Recordemos, met, el prefijo, me va a indicar el número de los carbonos, en este caso es uno, y ano me indica el tipo de hidrocarburo, que en este caso es alcano. Et, si busco en mi listado, et corresponde a dos átomos de carbono, unidos por el hace simple, porque la palabra termina en ano. Prop, busco en mi listado, corresponde a tres carbonos, y como termina en ano, es un alcano y va a estar presente por el hace simple. But, cuatro, cuatro carbonos, unidos por el hace simple, porque es un butano, y pent, cinco carbonos, y unidos a través de un enlace simple, porque es de la familia alcano. Alcanos, son hidrocarburos insaturados, ya, es decir, en su estructura va a haber, estará presente los enlaces dobles, y en su nombre el sufijo es eno. Si recordemos, el prefijo et, puede ser met, et, prop, o but, o pent, como nuestro ejemplo de nuestro recuadro. En este caso, como nuestra estructura, nuestro ejemplo, tiene dos carbonos, es un eteno, y eteno, eno, porque hay un enlace doble de la familia alqueno. Alquinos, hidrocarburos insaturados, estará presente un enlace triple en su estructura, y como identificamos que es de la familia alquino, porque el sufijo, el término de la palabra, es en ino. Número de carbono, recordemos que el prefijo me indica el número de carbono, y el sufijo, que el término de la palabra me indica en la familia de los hidrocarburos. En este caso, es un alquino. Y los aromáticos son hidrocarburos que están formados por anillos de seis átomos de carbono, unidos alternadamente a través de un enlace simple y doble. Conozcamos los grupos funcionales y la importancia que tiene nuestra vida. Grupos funcionales, ¿qué son los grupos funcionales? Son átomos que se encuentran unidos a una estructura de hidrocarburos a través de un enlace covalente. Recordemos, los hidrocarburos son estructuras que están formadas por carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. Especialmente los grupos funcionales son átomos que se adhieren a esta estructura de hidrocarburos, pero especialmente de la familia alcano. Estos grupos son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, las pinturas de pelo son grupos funcionales. Es decir, la característica que les da teñir otra estructura. Las acetonas para quitar la pintura, algo que también utilizamos a diario. Y el aroma, por ejemplo, está el butaonato, que es una estructura, es un grupo funcional y tiene la característica de tener aroma a piña. Y otro ejemplo, el alcohol etílico o el etanol. Si nosotros observamos su estructura, está formada por carbono, está formada por hidrógeno, es decir, es un hidrocarburo. Pero la gran característica es que tiene un grupo OH y esa característica le da una característica especial ante y frente a otras estructuras químicas. Recuerden, el grupo funcional determinará la química de la molécula orgánica. Es decir, es como el apellido, le da la característica. ¿Cuántos grupos funcionales? Son muchos. Está el ácido carboxílico, el éter, la amida, el dehío, cetona, alcohol, amina, éter, alqueno, alquino y los aluros. Veamos los alcoholes. ¿Qué es lo que caracteriza a algo que sea alcohol? Tiene un grupo OH en su estructura y su sufijo es OL. Es decir, toda la palabra terminada en OL es de la familia de los alcoholes. Los alcoholes son usados como solventes en la preparación de pintura, productos farmacéuticos y otros compuestos. En este caso tenemos el metanol, met, recordemos, está formado por un carbono y terminado en OL, es decir, es alcohol, un metanol. Ahí tenemos el grupo funcional, es el O. Ésteres tiene un grupo COO, es decir, carbono, oxígeno, oxígeno y entre medio hay un enlace doble en su estructura. Su sufijo es OATO. Si recordamos, tenemos el número de carbonos y tenemos el grupo funcional. Son utilizados industrialmente para sabores y fragancias artificiales. Un ejemplo, el butonoato de metilo. Éteres tiene un grupo oxígeno en su estructura. Su sufijo es ÉTER y fue utilizado como anestésico. Tenemos ahí la estructura carbono-hidrógeno y en su interior de esta estructura hay un grupo O. Número de carbonos, grupo funcional ÉTER, dietil-ÉTER. Ácidos carboxílicos se caracterizan porque tienen un grupo COOH, es decir, carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Su nombre es ácido oóico y se utiliza como preservante del pasto que alimenta el ganado. Por ejemplo, en el tratamiento del cuerto, del curtido del cuero, se utiliza la industria textil como secante de teñido. Si observamos, está formada solamente por un carbono y tenemos su grupo funcional que lo caracteriza. Aquí, por ejemplo, ácido metanoico o ácido fórmico. Cetonas y aldeídos tienen un grupo CO en su estructura, es decir, carbono y oxígeno. Se caracterizan porque se pueden nombrar con un sufijo ONA. Los aldeídos y cetonas tienen olores y sabores agradables como las vainillas y el benzaldehido que se utiliza en la industria de alimentos. Las acetonas es utilizada como solvente y la metadona se emplea como citututo de la morfina. Por ejemplo, tenemos aquí la estructura de la acetona, tenemos el grupo funcional destacado en un círculo azul y tenemos el número de carbonos, dos carbonos a su alrededor. Las aminas tienen un grupo funcional NH2, es decir, un nitrógeno y un hidrógeno-hidrógeno. Se nombran como amina. La principal es la anilina y utilizada en la industria química. Aquí tenemos etilamina, si se dan cuenta etil-et, me indica dos carbonos. Y finalmente termina con etilamina porque tiene el grupo funcional nitrógeno-hidrógeno-hidrógeno. Amida tiene un grupo CONH2 en su estructura, es decir, un carbono unió un oxígeno a través de un doble enlace, más un nitrógeno. Se encuentran en laca y explosivos. ¡Nos vemos!